Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, el video de hoy, yo me inspiré realmente viendo unos videos de varias compañeras aquí en YouTube que seguramente ustedes también lo han visto de productos que no volvería a comprar. Ellos siempre se basan realmente en productos de high-end o de gama alta. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a hacer ese video, no lo voy a hacer por ahora porque realmente los productos que yo tengo sí me gustan. Entonces hay unos que me gustan mucho más que otros, obviamente hay unos que sí volvería a comprar, entonces por eso decidí hacer este video. Entonces el video de hoy vamos a hablar de productos de alta gama o high-end que sí volvería a comprar. Así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a hablar del primer. Yo tengo este que es de Smashbox. Este me encanta. Es un primer que realmente me gusta. A mí por lo general yo tengo la piel normal, como ya lo he hecho 30.000 veces, pero por lo general a mí el maquillaje me dura intacto todo el tiempo, o sea no se me cae. Obviamente si me lo pongo a las 8 de la mañana no es verdad que lo voy a tener a las 10 de la noche intacto, pero sí me dura muchísimo. Pero con este producto, señores, es que el acabado que me queda, cómo me quedan las sombras, cómo me queda la base, o sea es fabuloso. Entonces este primer definitivamente, este es el Photo Finish, que es libre de aceites, yo lo volveré a comprar. Yo tengo, que es una mini talla, la tengo porque, bien les dije, ya me estoy enredando, pero bueno, ya les había dicho que yo estoy ahora con esto de las mini tallas, viendo a ver qué tal, cómo van los productos, porque a veces uno compra un producto grande, gasta mucho dinero y realmente no te gusta. Pero este definitivamente viene en bote grande porque me encantó, así que este producto sí lo volveré a comprar. Hablando de bases, por supuesto tenía que ser mi base, la doble wear de Estilo Other, señores. Esta base es fabulosa, o sea, pero fabulosa. Yo esta base, sin querer, la puse a prueba de fuego, pero extrema. Y fue cuando fuimos para Alemania, que realmente salimos para Málaga y terminamos en Alemania, que como quiera, les voy a dejar en la cajita de información mi canal de vlogs para que vean ese video. Yo tenía esta base puesta, señores. Cuando yo llegué al aeropuerto, yo había sudado, que ustedes no tienen idea. O sea, es que no tienen idea de todo lo que había sudado, de todo lo que había corrido, de todo lo que había pasado. Y el maquillaje estaba intacto y la base estaba intacta. O sea, si ustedes ven ese video y ven en la parte exacta de todo el rato que estuvimos en el aeropuerto y ustedes ven que el maquillaje está bien, señores, todo se le debe a esta base. Porque se mantuvo intacto. No lo puedo decir más ni lo puedo repetir más. Así que la base doble wear de Estilo Other yo lo repetiría. Y para los que tengan curiosidad, yo uso el tono 1N2. Si sienten que ahí ese ruidito, eso es que ahí está haciendo brisa, entonces se escucha eso. En cuanto a sombras, señores. En cuanto a sombras, yo tengo dos marcas que realmente volvería a repetir. Porque son marcas que me han gustado muchísimo. Que me gusta la calidad de la sombra. Me gusta cómo pigmentan. Me gusta cuánto duran. Y estoy enamorada de esas sombras. Obviamente son las Lorac, las sombras de Lorac. Yo tengo este conjunto de cuartetos. Porque yo decía este cuartetos y realmente son cuatro. Pero este conjunto de cuartetos, que esto es una edición especial de navidades que me regalaron. Pero la calidad de estas sombras me encanta. O sea, se trabajan muy bien. O sea, son como mantequillas. Es la suavidad que tienen, lo que duran, la pigmentación. Tienen un 100. La verdad es que estas sombras tienen un 100. Y mi último descubrimiento en cuántas sombras ha sido esta. Que esta es la paleta de Gwen Stefani con Urban Decay. Las sombras de esta paleta en concreto. Porque realmente no tengo otras sombras de Urban Decay con cuáles compararlas. La calidad de estas sombras son fabulosas. O sea, la pigmentación es fabulosa. O sea, miren. La azul. Con un solo paso. Déjenme ver cuál más. Tiene que ser oscura para que se vea. Miren. Con un solo toque. O sea, no es que le he hecho esta, por ejemplo. Bueno, tampoco es que lo vamos a... Miren. Con solo tocarla, ¿eh? No fue que le hicimos nada con solo tocarla. O sea, la pigmentación es fabulosa. O sea, que estas sombras de Urban Decay yo las recomiendo 100%. Y obviamente las volvería a comprar, pero con los ojos cerrados. Y en cuanto a correctores, tengo que presentarles este de Nars. Que es realmente un descubrimiento. Este es el Radiant Creaming Concealer de Nars. Yo lo tengo en la tonalidad light. Y estoy encantada con este producto. No me hace plieguesitos. Me cubre muy, muy bien con muy poca cantidad. Así que yo este definitivamente también volvería a comprarlo. En cuanto a polvos, tengo los HD de Make Up For Ever. Estos polvos me encantan. Tienen un pequeño detalle. Y es que en las fotos con Flash, uno parece un fantasmita. Porque realmente me ha pasado. Pero del resto, yo estoy encantada con estos polvos. Y definitivamente sí los volvería a comprar. Estos yo los compré en Sephora. Y son realmente la mini talla. Pero rinden bastante. Rinden muchísimo, muchísimo. De hecho, son los que llevo puestos en el día de hoy. Y lo único que tienen es ese pequeño detalle. Que es como ya les dije, te hace el efecto... El efecto... Te hace el efecto Casper, que es que rebota y te ves súper blanca. Pero yo los volvería a comprar. Eso se los perdono y los volvería a comprar. Hablando de coloretes, tengo estos dos. Que realmente son coloretes que yo le doy mucho, mucho uso. Que es, por ejemplo, este que es el Blush All Day. Que es de MAC. Me encanta este tono. O sea, uno lo ve y no dice, bueno, esto como que ni fun ni fa. No dice como nada. Pero sí. Este tonito, déjenme ver aquí. Este tonito a mí me gusta mucho. Si lo ven, ahí se ve muy, muy natural. Pero puesto, miren la tonalidad que da. Se ve muy, muy bonito. Se ve muy, muy natural. Y dura muchísimo. Y obviamente, como no, el Orgasm de Nars. Este colorete habla por sí solo. Por los brillitos, por la pigmentación que tiene. Obviamente, lo más resaltante que tiene es su tonalidad. Y el halo que deja. Mírenlo ahí. Aunque no se ve mucho. Adiós. Aquí. Ahí. No se ve mucho. Pero me puso muy poca cantidad. Pero este colorete, como bien dije, lo volvería a comprar una y otra vez. O sea, este colorete es fabuloso. Así que también entra en la cajita de los que volvería a comprar. Y en cuanto a iluminadores, señores, tengo estos dos. Tengo que decirles que estoy encantada. O sea, es que ya he dicho mucho encantada. Tengo que decir que es que me gustan. Es que realmente me gustan. A mí me gustan los iluminadores. Pero estos dos son iluminadores que realmente me gustan. Y quisiera como tenerlos en más cantidades porque es que me encantan. En primer lugar, señores, el WhatsApp de Benefit es un iluminador realmente deseado. Yo lo quería, lo quería, lo quería, lo veía. Iba a tiendas y hacía swatch de él. Y nunca lo compraba. Hasta que un día dije, se acabó esto de estar haciendo swatch. Y fui y lo compré. Y señores, me encanta. No me arrepiento. Me gusta muchísimo. Me gusta la luz que te deja. Yo no lo tengo puesto hoy, pero me gusta la luz que te deja. Se te ve muy natural. Es que combina con todo, con cualquier maquillaje. Es que para mí este iluminador es perfecto. Y por supuesto, cómo no, también el de Becca, el Champagne Pop. Que es bello. Es bello, bello, bello. Tiene ese halo dorado, pero es como un dorado como con un tono rosadoso. Un coral. Bueno, ustedes saben cómo soy yo con mis explicaciones. Miren, tiene una pigmentación que no hay necesidad de agarrar mucho. Porque es que ese pigmento, miren, pigmenta muy, muy bien. Aquí, pigmenta. Es que me enredo entre la cámara y el monitor. Pigmenta muy, muy bien. Y encantado. O sea, estos dos iluminadores yo definitivamente, el día que se me acaben, que yo entiendo que va a pasar mucho tiempo para que se me acaben, los volvería a comprar con los ojos cerrados. Es que ya están en lista en mi wish list para el futuro. Y bueno, hablando de máscara de pestañas, tengo por supuesto mi amada y querida Roller, la Roller Lash de Benefit, que esta máscara me parece fabulosa. Yo realmente tengo las pestañas un poco curvadas, tampoco es que las tengo de que súper curvadas. Pero me gusta cómo me las alarga, me gusta cómo me las separa y estoy encantada con esta máscara. Esta la volveré a comprar hasta que encuentre otra que sea su superior, pero por ahora no la encuentro. Y esta que es la Hypnosis Drama, esta es de Lancome. Digamos que esta máscara, yo la tengo hace un tiempo, realmente yo la tengo desde diciembre. Pero no la había abierto porque tenía otras. Por ejemplo, tenía una Better Than Sex que la tenía abierta, ya se me acabó, bueno, pues la pude sacar. Esta máscara yo me la puse la primera vez y no la he encontrado como que wow, lo que la gente dice. Señores, pero por ejemplo, en el día de hoy yo la llevo puesta, quizás no se me ve mucho, porque realmente mis pestañas son largas. No es una cosa que tú digas, es súper larga, pero se me ven. Pero me encanta esta máscara. Yo estoy pensando hacer un review de esta máscara. Si están interesadas, me lo dejan saber en los comentarios. Pero esta máscara la volveré a comprar y esta, por supuesto, sin pensarlo. Estas dos máscaras están en la lista y no se van a salir de ahí por mucho tiempo. Y por último, solo me queda hablarles de los labiales, que ustedes saben que yo dejo lo último para el final. Señores, los labiales que yo compré, compré. Mire, que yo compro, compraré y re que te volveré a comprar, son los labiales de MAC. Me encantan. Obviamente de la gama mate, que yo no me salgo de ahí en ninguna línea, en ningún producto. La única excepción que he hecho en cuanto a que no sean mate, que realmente no son labiales, sino que son como estos acélicos balsámicos, son los de Lancome. Pero el resto, en todas las marcas, todos mis labiales son mate. Pero los que volveré a comprar definitivamente y siempre y siempre y siempre que pueda, claro está, son los de MAC. Me encantan. Me encantan cuanto duran. Me encanta hasta cómo huele. Me encanta el packaging. Me encanta la pigmentación. Yo no he tenido ningún problema con ninguno de estos labiales. Sí, es verdad que obviamente a mí me gusta más la gama mate, pero por ejemplo los... ¿Creenchies? No, no los... ¿Cómo se llama esa gama? Bueno, cualquier otra gama no me gusta tanto, pero es porque no me gusta tener los labios. Este efecto mojado, lo frozen. No, no. Lo mío es mate. Una y otra vez lo volveré a comprar, señores, porque son aparte de ellos. Los colores, lo que dura, la pigmentación y ya no me voy a repetir más. Ya ustedes saben que son buenísimos. Estos son los productos de alta gama que yo tengo en lista en que voy a volver a comprar. O sea, cuando se me acaben. Eso no es que voy a ir ahora a correr y a comprarlos, no. Pero sí son productos que sé y estoy segura de que el día que se me terminen, quiero volver a comprar porque sé que son productos seguros para mí. Cuando yo quiero hacerme un maquillaje, que quiero que me dure, que quiero que se vea muy, muy bien, que sea bastante elaborado, recurro con seguridad a estos productos porque pigmentos también duran muchísimo, la calidad es buenísima y se trabaja muy, muy bien. Así que yo estoy feliz y encantada, como ya lo he dicho, 30,000 veces con todos estos productos. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren saber algo, me lo dejan en los comentarios que, como siempre, yo con mucho gusto se los voy a responder. Y si usted no se ha suscrito, por favor, denle su botoncito rojo, suscríbase. Y yo, como siempre, les dejo en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.